Otra poesía, otro poema que escribí hace tiempo atrás, es del amor, hay veces que uno va caminando y ve gente que están enamorados, pero no de esos amores de enchule, enamorados, tú ves el amor, se ve de lejos, la gente para a mirarlo, el amor, la gente para a mirar eso, porque es algo hermoso verlo, el verdadero, y a mí me pasó eso, se llama Desde la Luna, nos paran en las calles, extraños, extranjeros, y nos dicen de la suerte que los dos tenemos, nos miran y sonríen, y se les ve la alegría, La complicidad íntima de pasarle por el lado al amor que tú y yo respiramos, por tener lo que tenemos, este tesoro preciado, de amarnos así, desquiciados, nace y muere gente sin haberlo alcanzado, Y a ti y a mí nos regalaron, por suerte, los suspiros, las miradas, el no poder vivir sin vernos, o fundirnos en un beso, o abrazarnos las espaldas, Nos regalaron las lágrimas, que cortan tu piel, que las recojo en mis dedos, y las perfumo en mi pecho, nos regalaron las noches distantes, sufriendo nuestra ausencia, arañando el techo con el deseo, de que la aurora nos traiga un beso, del otro, de nadie más, Nos dieron el dolor, de la musa sabría, de la esperanza que vive, cuando la fe ya murió, nos dieron los suspiros alados, que callan las multitudes, y los gritos de la vida, cuando ambos nos pensamos, nos dieron besos astrales, en medio de sueños despiertos, En tantos bellos locales, donde soñamos vivir contentos, nuestro amor se ve desde el cielo, desde el asiento de Dios, de donde salió, se ve desde los huesos, que me dieron vida, y que ahora venero, se ve desde las filas, donde esperan, los que nunca han amado, Para ver si les dan un poco, del que nos ha sobrado, nuestro amor se ve, se huele y se siente, aun cuando duele, se baila y se canta, en las calles una a una, nuestro amor, nuestra tortura, nuestra ilusión santa, se ve desde la luna.